¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a revisar dos teoremas que debemos de memorizar para pasar nuestros exámenes de geometría. En este caso es en relación a los triángulos. Como puedes ver, el primer teorema es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Eso ponételo porque te puede ayudar en cualquier examen de geometría que vayas a presentar. Y vamos a resolver este problema. El segundo teorema que vamos a revisar es el de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Por ejemplo, este ángulo, que es el 110 grados más X, es igual a la suma de estos dos, que es 2X menos 5 y 4X más 15. Si aquí quisiéramos calcular el valor de este ángulo, sabríamos o lo tendríamos que calcular con la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Eso quiere decir que para calcular, por ejemplo, este ángulo externo hay que ponerle... va a ser igual al ángulo Y más el ángulo 2X menos 5, ¿ok? Que es este ángulo. Pero eso es solamente como ejemplo. Ahorita vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Vamos a encontrar el valor de cada ángulo. Entonces... Como bien dijimos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces eso significa que Y más 4X más 15 más 2X menos 5 va a ser igual a 180 grados. Y entonces aquí tenemos una... este... Tenemos un sistema de ecuaciones en el cual podemos encontrar el valor de X, porque sabemos que este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Que 110 grados más X es igual a estos dos, que sería, a la suma de estos dos, 2X menos 5 más 4X más 15. Entonces empezamos a juntar X con X y números constantes con números constantes. Entonces mantendremos la X de este lado. X es igual... Bueno, si tenemos el 2X aquí, pasa restando del otro lado de la igualdad. Menos 2X... Menos 4X... Es igual... A menos 5... Más 15... Y el 110 va a pasar restando con el despeje debido... Y... Menos 110. Entonces X menos 2X... Menos 4X... Aquí sería menos 6X... Sería menos 2X menos 4X es igual a menos 6X... Más 1X sería menos 5X. Esto es igual a menos 5 más 15, esto te da 10, menos... Bueno, 10 positivo, menos 110, entonces es un negativo mayor. Este se quedaría en 100, menos 100. Y entonces podemos dejar solo a la X de este lado, haciendo el despeje, igual a menos 100, menos 100, perdón, sobre menos 5. Y entonces... Vamos a explicarlo paso a paso. Como bien dijimos, en el segundo teorema, el valor de un... Esto aplica solamente a triángulos. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Este es el ángulo exterior. Igual... Igual... A la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Entonces 2X menos 5... Y 4X más 15. Entonces ya tenemos aquí la igualdad. Tenemos ahora un sistema de ecuaciones en el que podemos dejar... Resolviéndolo, dejar sola la X y obtener el valor de la X. Entonces tenemos la igualdad. Ponemos de un lado todas las X y de un lado todos los números que no tienen una variable. Números constantes. Entonces X menos 2X menos 4 te da menos 5. Y menos 5 más 15 menos 100 te da menos 100. Si quieres comprobarlo lo puedes hacer en tu calculadora. Por ejemplo con las X. 1 menos 2 menos 4. Menos 5. Menos 5 más 15 menos 110. Y te da menos 100. Aquí ya teniendo esto vamos a despejarla a la X y el 5 que está multiplicando a la X va a pasar dividiendo al número que tenemos de este lado. Y eso con la calculadora. Menos 100 entre menos 5. La 20. Y así ya obtenemos el valor de la X. Este es el primer paso para obtener el valor de los ángulos que tenemos en este triángulo. Ahora bien. Una vez teniendo el valor de que X es igual a 20 grados lo único que queda es sustituir en cada ángulo. Por ejemplo vamos a este. Aquí 2X. El ángulo vale 2X menos 5 grados. que es igual a 20 grados menos 5. Eso te da 40 grados menos 5 grados. Da 35 grados. Es el primer ángulo. Ahora vamos a calcular este ángulo. 4X más 15. Que sería igual a 4 por 20 grados más 15 grados. Son 80 grados más 15 grados. Esto es igual a 95 grados. Bien. Ahora tenemos el valor de estos dos ángulos. ¿Y cómo tenemos el valor de este Y? Pues bien. Podemos usar el teorema de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces tenemos que... Entonces tenemos que... Y es igual a 180 grados. ¿Están de acuerdo? Porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es despejar al aquí. Que sería... Y es igual a 180 menos 35 menos 95. Y es igual... Vamos a hacer la transformadora, pero... Y es igual a 50 grados. Y eso es todo amigos. Con esos dos teoremas les puede... Les puede ayudar mucho en sus exámenes de geometría. Y si tienen alguna duda de cómo resolví este problema, déjenlo en la caja de comentarios. Si quieren más sobre este tema, igual háganmelo saber. O si quieren sobre otro, ya sea de cálculo, de geometría o de álgebra, escriban el tema y con gusto les hacemos el video. Éxito en sus pruebas. ¡Gracias!